A ver, patio trasero de Aramis Stilton, vamos a ver, mira por aquí hay un soldado Voy a meter, mierda, voy a meter nada No me gusta, no me gusta que os pongáis agresivos, eh, no me gusta Es que sois vosotros de poneros agresivos muy rápidamente Vale, habrá que matar al cabrón ese El problema que tenemos, el problema que tenemos, a ver, canciones tradicionales, el cono es uno El problema que tenemos es, al no tener la puñetera magia, voy a plantarme ahí y meterle ahí un navajazo en todo el cuello A ver, vamos a ver Aquí hay un guardia mayor de muy proteger Vale, vamos por aquí Sería bueno esto, por aquí, ¿no? Qué pena que no tenga mirotes, que los haya gastado todos tontamente Algún día el joven Luca irá demasiado lejos Ojalá viva para verlo Que Teo me perdone Vale ¿Me ha matado ahora a Mr. Stilton? Pues sí, me ha matado ¿Crees que me das miedo? No, no, yo no quiero darte miedo Pero a mí me dejas en paz Vale, estamos en el presente Estamos en el presente En el presente Ahora que Stilton ha muerto, ¿en qué medida cambiará la historia reciente? En el presente ¿Qué hay aquí? En el presente no hay nada Sí, sí Transición de tiempo Pero te esperas Vale, voy a ver una cosita primero Vámonos de aquí Vamos por aquí Estoy intentando ¡Flash! Matar ratas No, estoy intentando a ver si Por esta zona de aquí Sigo Seguir en el patio Seguir en el patio Te juraría Que estaba arriba, ¿no? Sí, yo estaba ahí arriba Estaba aquí arriba Vale, voy a hacer una cosa Voy a plantarme esto aquí ¡Callaros! ¡Callaros! ¡Pelea como es debido! Pues no son pesados Los mierdas Ahora vamos a hacer una cosa Y si me pongo la pistola Digo yo que así me los cargué mejor, ¿no? Si no, mejor antes Y casi que no los veo, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Hostia! ¿Dónde están? Digo ¿Se han matado todos? ¿Se han matado o no? ¡Ah, cobarde! ¡Maldita sea! ¿Dónde están? ¡Cara, cara! ¡Coño! ¡Ah, bien! Ya te lo hago con él Sí, eso ya lo he dicho antes Vamos a coger el cuaderno Combinación de la puerta de estudio Combinación de la puerta de estudio Con la visita de Duque Luca Esta noche habrá muchos extraños en mi casa No debería haber aceptado celebrar Esa maldita sesión de espiritismo Va a pasar algo Puedo sentirlo Quizá no asista Fingiré estar enfermo O me encerraré en el baño De todos modos Tengo que cambiar la combinación De la puerta de estudio Como me pidieron Centremos en otra cosa En viejos recuerdos 5, 7, 6 Esa es la combinación Seguro 5, la moneda que llevaba el bolsillo Cuando dejé Morley Y vine a Carnaca Una moneda por semana Hasta que me embarqué Y me reúna contigo Me dijo mi madre Pero nunca vino 7, el mes de mi nacimiento Probablemente sea la única persona Que sepa la fecha Desde que falleció Teodanis 6, el número pintado En el cubo de mi almuerzo Cuando trabajaba en las minas Eran tan solo un crío Pero parece que fue ayer Vale, 5, 7, 6 Vale, ahora supuestamente Ya podemos Entrar A donde quiera que tengamos que entrar En caso es que necesito la llave ¿No? ¿No necesitaría una llave maestra? ¿Vosotros qué decís? Yo creo que sí Me he llevado la pistola ¿Algo más? En caso es que El Aramis este no tenía aquí Ninguna pistola Vale 5, 7 Y 6 ¿Era? Creo que sí, ¿no? 5, 7 y 6 Vale, vamos a ver Supuestamente 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 En esta sesión de espiritismo Sabremos por qué Delayla es inmortal Y ahora ya tenemos El código para poder Entrar en la habitación Donde está Delayla El caso es que Yo quiero la llave esta Para abrir todas las puertas Así poder coger Todos los Los fragmentos estos Vale, vamos a ver Por aquí ¿Por aquí qué? ¿Dónde estoy? Yo estaba antes aquí Ah, sí, mira Esto es lo de la piscina Esto es lo de la piscina Pero yo no recuerdo Haber venido por aquí Por esa puerta Quiero decir No recuerdo haberse ido Por esa puerta Vale, perfecto Mira lo que me acabo de encontrar Bueno, lo que me acabo de encontrar Al tenerlo cogido Porque no podía Vale, y ahora sí que puedo Entrar por esa puerta De aquí Y vamos a ver Creo que era Cinco monedas En el bolsillo Siete El mes en que nació Y seis Coño Hola ¿Qué ha ocurrido? Es hora de empezar Y Stilton No debí mantenerlo en su puesto Solo porque él y mi padre Estuvieran Unidos Lo que vamos a intentar No se ha hecho nunca Escapa a mi comprensión Y ciertamente a la vuestra Si alguien tiene dudas Debe dejarlas de lado Esto desafía todo raciocinio Son los límites Donde la filosofía natural Se transforma En Otra cosa Si Lo noto Podríamos enloquecer Vale, imagino Imagino Que no me puedo acercar a ellos Que están así Que ellos no me ven siquiera Porque si no Me los podía cargar aquí Y jodería todo el juego Imagino que será por eso Parece que ha funcionado Mi espíritu está a salvo ahora Dentro de esta cosa Luca Enciérralo bien Pensaba que te perdíamos Brianna Luca Jamás os abandonaré Vale, su alma está en eso Te escondes Pero sé quién eres Y de qué tiempo procedes Has venido a presenciar mi regreso Y algún día iré a por ti Es raro Esta parte es muy rara Centrados en el patrón Centrados en el patrón Y ahí tras el puro Podéis sentir su poder Verdad Esto es más emocionante Que cualquier orgía A la que haya asistido Estoy aquí He vuelto Del frío De la eternidad Está viva Qué curioso Parece que ha funcionado Mi espíritu está a salvo ahora Dentro de esta cosa Luca Enciérralo bien Pensaba que te perdíamos Brianna Luca Jamás os abandonaré Espera Te escondes Pero sé quién eres Y de qué tiempo procedes Has venido a presenciar mi regreso Y algún día iré a por ti El tema Parece que esto Se está arrepintiendo Una y otra vez ¿No? Sí El vacío más allá del mundo Es extraño Jamás entenderé Todo lo que he visto Vale Pues nada Chicos Ya sabemos Por qué La tiparraca De Delilah Es inmortal Vale ¿Ahora qué? Nos tocaría irnos A Tolvanera otra vez A Tolvanera ¿No? Y ir al Al Dreadful Way Pero Realmente Realmente Yo quiero ir Aquí Al otro lado Esto Que vale Supuestamente Supuestamente No es necesario Ir por ahí Porque ya sé Dónde está Porque ahí he dormido Yo a la tiparraca Esa Entonces Me voy a ir Por aquí Joder Con la mierda La llave maestra A este sí que lo he abierto ¿No? ¿No? ¿En serio tú? Vale Ahora estamos por saco Vale Me pregunto ¿Qué estaba haciendo yo En Dan Wall Esta noche? O ¿Qué estoy haciendo? Juraría Juraría Que aquí había un roto ¿Verdad? Que es por donde Me he metido antes ¿Y dónde está El punitero roto? ¿En serio? Aquí había un roto Vamos a ver ¿Dónde estoy? En el presente Pasado Futuro Prima Estoy perdido Ahora mismo O es que me he equivocado De zona Ya Pirotes Anestésico Bueno Buenos son Vale Vale Es que ha cambiado Algo Ha cambiado Algo Porque se O sea Creo que Lo veis Han cambiado Cosas Por ahí No puedo ir Entonces Ahora ¿Por dónde cojones Tengo que ir? Uy Mira Esto se ha abierto ahora Vale Por aquí Aquí es donde he dejado yo La tía está durmiendo Silviente Inconsciente Ya de maestra Vale Pero Yo quería Subir Allá arriba Realmente Yo quería subir Allá arriba Que es donde está El que me falta ¿No? Coño Ahora no está Tengo miedo Cosa más rara Ah bueno Quizá al cargarme Al Aramis Quizá al cargarme Al Aramis Stilton Es todo lo que ha cambiado Es posible Si os dais cuenta He cambiado He cambiado el presente Al no estar No sé si he hecho bien Al matarlo Pero bueno A que le por culo A que le por saco El caso es que No veo ninguna runa Ni en presente Ni en pasado Pero hay un montón De cosas para coger Eso sí que es cierto Vale Vamos por aquí Abre esto Poneda por aquí Vale Voy a darme una vuelta Por la casa Ahora que no hay nadie Que los he matado todos A ver si encontrar A ver si puedo encontrar Dinero Más Dinero A ver Como si fuera una nueva pantalla Sin enemigos Monedas 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 Muy bien Ya monedas Perfecto Monedas Comida Comida A ver por aquí hay algo Solamente comida Monedas Vale La caja fuerte Esta que había antes Perfecto Perfecto Guillote de ballesta Tampoco es que me hayan dado muchas Pero bueno Hemos conseguido bastante dinero Con ese dinero Podemos Con este dinero Podemos A ver Vamos a ver Si la estatua se ha roto aquí Pero si os dais cuenta Eso ya no está No está No está roto eso Vale Cambio esto por balas Perfecto Mirad Aquí tengo una botella de vida Vendo Y ya está Vámonos Por aquí Abro esto No hay nada No hay nada ¿Esa silla de ruedas ahí? El estricto minero Está la habitación de estricto, ¿no? Se ve que hicieron un funeral o algo ¿Qué cojones pasa aquí? Ha cambiado bastante Ya Ya hay marfil Eso de whisky Bueno Eso es una gran cosa, ¿no? Ahora sí Yo sigo cogiendo dinero Vale Coño, ¿esto? ¿Esta habitación? ¿Esta habitación no la he visto antes, no? No me suena haberla visto Estilo bloqueado A saber que hay aquí Vale, hay una cocina Y si es cierto Yo aquí no me he metido Cocina una cocinera Solamente voy a estar inconsciente Ven aquí, tonta Vale Alguna de vosotras no tendrá la llave, ¿verdad? No tiene llave, ni tiene nada Sirvienta de las putres Vale Pues He visto que había ahí Que ponía algo de rest room Habitación de descanso Y voy a ver ¿Qué narices es eso? Y esta llave de la cocina Oye ¿Por qué hay una tía? Ahí dentro hay cosas Ahí dentro hay cosas Ah, vale Ahora sí que puedo entrar Vale Me llevo esto, esto, esto Pirates Herramienta para circuitos no puedo Lo que decía Hay una tía Que voy a matar Porque quiero Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Matamos esa Y ya está Y nos vamos ya, ¿vale? Una caja fuerte Bueno, la caja fuerte no es Es una caja registradora Mierda Vamos a coger la moneda Hostias A ver No 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 Moneda 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 Perfecto Lo que me gusta Es coger las monedas De las cajas registradoras Vale Requiere llave maestra Me cago en la llave maestra Y en tu prima Vale Estamos otra vez igual ¿Quién? ¿Quién se ha metido? ¿Quién? ¿Quién se ha metido? ¿Quién? No es nada ¿Eh? ¡Manten los ojos bien abiertos! Vale Esa puerta ¿Cómo cojones se abre? Me gustaría saber Cómo no dices Llegar ahí ¡Ah! Tengo una idea Tengo una idea No sé si os acordáis Que por aquí Que por aquí Se puede ir por la ventana Coño Joder Ahora no se puede venir por la ventana ¿Qué coño es esto? ¿Plantas? ¿En serio? Joder Si que le ha cambiado todo Sí Cabrones Encima Ahora La cama aquí No entiendo Esta puerta ahora está cerrada Entramos Aquí no hay nada Mierda Mierda La verdad que Mucu Se ha quedado en la casa Mucuca Pero vamos Estás jodiendo la vida ¿Eh? Mena Perfecto Claro Ahora no puedo ir por ahí Agua en su padre Vale Yo venía antes por aquí ¿La puerta se puede abrir ahora? Ni antes ni después ¿No? Ah no Sí Ahora sí que puedo entrar Hola Golpán Vale Abro Abro Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Monedas Monedas Me voy a quitar la mierda esta Me está mareando Un hueso de ballena Me he gastado He gastado una cosa que no quería gastar Pero bueno No pasa nada Vale vamos a ver Abro 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 A la pistola Y aquí hay otro cuadro Vale Perfecto Vale Vale Pues por aquí Por aquí Por aquí Dardo Este sí que no puedo coger Estoy a tope de ardos anestésicos Vale Imagino Imagino bien Que creo que es Por aquí Bueno yo realmente quería bajar antes Bueno Bajar no Pasar Y no podía Vale A ver si tenemos suerte Y aquí está la llave de las narices Si no nos pasa nada Nos vamos a ir a tomar por saco Pero vamos O tengo la llave O a ver Tú me dirás Cómo salgo de aquí Lo espero que os decía Pero podemos hacer una cosa A ver Que pone aquí La nota Cuidado con el balcón Un pequeño aviso Como el balcón está Que se cae No me lo toque Ni se me acerque Ni sobre todo Nada de tocar los soportes Que he puesto Son temporales Y seguro se caen a la mínima Bueno En una semana O así Alguien Que Alguien que no los arregle Vale Supuestamente Es esto Ah vale Son aquellos Es el soporte de aquí Rompemos uno Y Perfecto Entonces ahora Si hacemos esto Si hacemos eso Pues menos todavía ¿En serio tú? Me he cargado el balcón Nada Se ve que los arreglaron De verdad Cago en la madre Que los parió Ah bueno Pero esta puerta Ahora se ha abierto ¿Por qué ahora Esta puerta Se ha abierto? Joder Me tienen liado ¿Esto estaba antes Así? Con tanto cuadro Casa en venta Casa en venta Y casa en venta Muy bien No os digo yo No os digo yo Que esto cambia Cada vez que me muevo Oye que No os digo que la pantalla No esté chula Pero hostia Que mareo tú La misión ya la hemos terminado Nos podemos ir cuando Nos salga la nariz Pero es que ¿Y si me he dejado algo En condiciones? Si os dais cuenta No he cogido Ni un ¿Qué es esto? Casa en venta No he cogido Ni siquiera Un A ver ¿Cómo lo explico yo? Los planos estos Para crear Mejoras de armas No he cogido Ninguno Casa en venta Vamos a ir Abajo Al sótano Si es que podemos ir A ver ¿Qué ha cambiado aquí? Mira el agujero Ya no hay agujero El que es una bodega De verdad Sí Ahora es una bodega De verdad De las que molan Vale vamos por aquí Una cocina Un per flor Un per flor Lo hemos visto en la imagen Y yo creo que lo vamos a ir dejando ya Por esta zona Vale Vámonos a la toalvanera Vale Esta no Esta es la habitación esta Que he cambiado también Joder Que tengas tú El jaleo de habitaciones Vamos por aquí Vamos por aquí Anda que hacen por saco a todos Cabrones Vamos por aquí ¿Esta tatua? Aquí hay una estatua ¿Quién coño me ha habido? Ostras Eh Vale Vamos por aquí Aquí hay gente Aquí hay gente Mira como corre la gente Hostia pero hay un montón de gente Hay un montón de gente Vale Vale Vamos por aquí Ahora otro por aquí Ojalá 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 Sigo luchando cara a cara Listo Un perro menos ¿Quiero que el perro este me lo he perdado? Sí Sí Le he cortado la cabeza Vale perfecto Pues Ya está ¿No? Ya sí que es verdad Que aquí Ya no hay nada Si no te vas Tendré que dar la alarma Vamos a amenazar Ala Otra menos Vale perfecto Eh No hay nada más Porque parece que Se escucha como si hubiera alguien Ah Sí Hay alguien Hay alguien Ya no hay nadie Vale Pues nada chicos Nos la aspiramos Cojo todo el dinero Cojo todo el dinero Y salimos por la puerta Grande esta Que me ha gustado bastante Esta pantalla Pero bastante A la tolvanera Pero seguro Vamos Segurísimo Segurísimo Que me deja un montón de cosas Una grieta en la losa Ahora que has descubierto El secreto de la isla Regresa con Anton Sokolov Que te espera A bordo del esquife Ah Que pasa Que pasa Vale el vacío Puto forastero cabrón Estoy metiendo a Anton Kiji Como tú quieres Mira alrededor Una isla que se derrumba En los mismos lentes Del vacío Pero esta Es especial Es el lugar Donde me cortaron La garganta Hace 4000 años Aquí es donde Acabó mi vida Y donde empezó de nuevo Es donde me hicieron Esta parte del vacío Parece Antigua Coñita Antigua Hasta el final Pensé que encontraría Una forma de escapar Luché Pero las cuerdas Solo me abrían la piel Así que me rendí Y entonces El cuchillo Tocó mi garganta Y supe que había esperado demasiado La sangre corrió Y me convertí en un dios Ah vale Ahora conoces el secreto Delaila Al final de sus días Desapareció en el vacío Donde debía perderse Para siempre Pero su voluntad Y astucia No tienen rival Encontró este sitio La isla del vacío Donde me convertí En lo que soy La cambió Y descubrió La forma de extraer El poder De este lugar Ahora Delaila Forma parte de mí Y no me gusta Coño A ver El clave de Delaila A ver Hay que reconocérselo Delaila Se arrancó un trozo De sí misma Y lo escondió En algo hecho de huesos Se convirtió En inmorto Si quieres matar Delaila Tendrás que buscar Su espíritu Y devolvérselo Llegar no será fácil ¿Son huesos? Pero lo que vendrá después Quizás sea lo más difícil Que tengas que hacer jamás ¿Se está mirando el culo? Vale Pues esto es el ritual Que hemos visto antes Pero ya se ve La forma Mira que cara tiene el cabrón Este Este no lo hemos cargado A esta no lo hemos cargado Falta matar a esta No, no Esta también me la ha cargado Falta solamente este Claro A ver Esta es El asesino de la corona ¿No? La doctora Esto es el Notas que hacían los robots Que mirad Si os dais cuenta Mirad la mano que tiene Es una especie de mano ¿Vale? Esta es la mano derecha De Delaila La que tenía también Poderes Y falta matar a este Y a la zorra Esta Vale chicos Pues vámonos por aquí Una salida El mundo está lleno De secretos Vale Pues ahora solamente Nos queda ir hasta el esquife Creo que desde la puerta De la mansión de Aramis No estaba muy lejos De la zona De Del puerto Donde habíamos Llegado con el esquife Si mal no recuerdo Estaba muy 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 cerca Porque toda la pantalla Era La zona de los decanos Y la zona de los Uy no me acuerdo ahora Como se llamaba La banda esta De De Paolo De la jauría Coño se lo pone ahí arriba Vale Entonces Creo que estaba muy cerca Del esquife Muy bien De vuelta al esquife Sokolov estará esperando Están por aquí Y vamos al esquife No Por aquí no puedo Vale Tengo que entrar por Ventanitas y demás Por aquí Y por aquí tampoco Porque por aquí no era Veo que te tapas la cara ¿Te preocupa que alguien Pueda reconocerte? No Que va Si todo el mundo sabe Quien soy Si ¡Polla! Vale Vamos por aquí Que bueno tener otra vez Poderes tú Por aquí Me parece que me mato Vale 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 Esto lo cambié Como que territorio Estoy Vale Esto lo cambié Por aquí Vamos bien Estamos ya aquí ¿No? Si Ya estamos en el esquife Perfecto Hombre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro que he vuelto Claro que sí Soy rápido matando ¿Ya? Señores ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Venga vámonos ¿Nos vamos ya? Claro que sí El polvo me está destrozando la garganta Vámonos Sí He visitado a Paolo y a la Jauría Y he estado en casa de Stilton Podemos irnos Y no me carga también al decano Porque no he querido Vale Civiles iluminados Uno No me acuerdo cuándo han matado a los civiles Pero vale De acuerdo Sigilo Alarmas activadas Cero Cuerpos detectados Veintidós Detecciones Veinticuatro Oye Estoy subiendo de asalto a sigilo Cada vez lo estoy haciendo mejor Ahora cuando terminamos el juego Lo mismo Ya soy un pro del sigilo Vale Vamos a ver Runas Tres de seis Muy mal Cosas como son Santuario cero Talimanes Dos de siete Talimanes Dos de siete Monedas Cuatro Dos de cuatro Esquemas Uno de dos La verdad que ha sido De las peores De las peores pantallas Que hemos hecho Vale Sótano con gotera Has encontrado la runa En el sótano inundado Balcón derrumbado Has manipulado el tiempo Para derrumbar el balcón Sí Lo he manipulado Pero tampoco es que me Me haya hecho mucho Mucho favor Lo mismo quizás Lo tenía que haber hecho antes Antes de matar a Stilton Pero bueno No pasa nada Vale chicos Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que si os ha gustado el video Dadle un gran like Si es la primera vez que visité mi canal Y os ha gustado Podéis suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao